Bueno gente, no grabo con cámara porque estoy re contra re mil fisuras en modo cuarentena, me da una paja tremenda, además quiero que vean la nueva serie que se viene en Trenou, ya tenemos el primer episodio, entrevista de mentalidad con Pringles, se viene segundo episodio probablemente con el señor Arkham, muy hypeado por eso, la entrevista de mentalidad estuvo muy buena, Pringles es el dedo, sabe demasiado, no se la pierdan, miren porque cada minuto vale la pena, lo edite yo para eso, síganme en mis redes sociales, se pueden suscribir en Youtube, pueden seguirme en Twitch, Instagram, y Twitter, subo contenido por todas las redes, así que los quiero mucho gente, los amo, no les saco más tiempo, lo que me pregunta mucho la gente es, yo siempre pregunto a los jugadores que dicen que quieren topear, etc, etc, si están haciendo todo para hacerlo, tipo ser profesional para mí no es ser profesional porque ganás un sueldo, es porque vos te lo tomás de una manera profesional incluso. Cuando vos te pones en los zapatos del profesional es cuando empiezas a ser profesional, obviamente no tenés el tiempo por ahí de dedicarte profesionalmente desde un comienzo porque tenés otras responsabilidades, no podés dedicarle 8 horas a esto si tenés que estudiar para terminar el colegio, ¿entendés? El trabajo nuestro vendría a ser el tanto de los psicólogos deportivos como el de los gaming coach es trabajar en todos los procesos que llevan al jugador a desempeñarse mejor en el juego, ¿sí? Y qué procesos los llevan al jugador a desempeñarse mejor en el juego, también los de su vida diaria, ¿sí? Entonces, nosotros trabajamos en todos los procesos que intervienen en el rendimiento para que el jugador explote al 100% su potencial. Ahí está muy bueno algo que nombró y ya que estamos, había una pregunta relacionada con eso, que para mí es clave, que es la vida diaria de un jugador, eso para mí es una de las claves también de las cosas más importantes y hay una pregunta que había hecho es, ¿es importante llevar una rutina estable en cuanto a horarios, dormir bien, comer bien, ser productivo, si tenés muchas cosas que hacer y divierte el tiempo? Esa es una de las preguntas y lo sumamos con la otra que es, ¿hay que encontrar un equilibrio entre tu vida cotidiana y diaria y el juego? Totalmente, totalmente. Hay básicamente que hacer un poco de introspección, creo que sería la palabra, y considerar, ¿qué es lo que quiero yo del juego? Y volvemos un poquito a lo que dijimos antes, ¿quiero ser profesional? Bueno, voy a actuar como tal. ¿Qué hace un profesional? De otros deportes lo pongamos, se levanta, desayuna, entrena, almuerza y no entrena todo el tiempo haciendo lo mismo, ¿sí? Y cada vez que entrena se preocupa en mejorar, ¿sí? En mejorar algo, no juega por jugar, ¿sí? Está en los zapatos de un profesional, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿sí? Del jugador profesional. Por ende, tenés que tener horarios de alimentación, de sueño y de entrenamiento estables. Y al mismo tiempo también los tiempos de recreación, que te van a permitir a vos distenderte del juego y pensar en otra cosa. Y al mismo tiempo también hacer otra actividad, como por ejemplo estudiar, sé que todos acá estudiamos todo esto. ¿Por qué? Porque vos actualmente actúas como profesional y aspiras a eso, pero no lo sos. Entonces, también tenés que hacer un plan a futuro, tenés que reconocer cuáles son los objetivos de tu vida. Entonces, si vos le dedicas mucho al juego y no estudias, esto en un año se termina, te quedas en pelotas. En cambio, si vos aspirás a ser profesional en el juego sin descuidar todos los otros ámbitos de tu vida, el día de mañana vas a tener que hacer, ¿entendés? Eso es clave para mí. Remarco mucho en eso. Que es algo, por ejemplo, yo el año que viene ya que empiezo la facultad y mi idea no es dejarla. O sea, mi idea es poder hacer, llevarla a dos cosas. Capaz sí, el año que viene en prioridad sea el juego. Y ya, bueno, le va a meter más acá, pero por lo menos rendir una materia, ir metiendo a poco. Vas armando tus planes. Vas armando tus planes y en base a eso, con los pies sobre el piso, ¿sí? Con los pies sobre el piso. Porque si vos te vas a la luna, yo quiero ser jugador profesional, le voy a dedicar toda mi vida. Esto va a servir en una nube de pedos. Y la realidad te trae, te pone los pies sobre la tierra y te dice, mira, vos cobras 100 dólares al mes porque ganas un torneo, ¿entendés? Y estos 100 dólares al mes no te alcanzan para absolutamente nada. Y además no sabes si el día de mañana vas a poder ganar el mismo torneo. Entonces estás tirando tu vida a una apuesta. Es verdad. La apuesta más clara actualmente es el estudio. Hay otras cosas como también, por ejemplo, bueno, yo no quiero estudiar, no me gusta estudiar. ¿Qué te gusta hacer? ¿Entendés? Entonces vos me decís, bueno, yo no quiero estudiar, quiero jugar. Y puedo trabajar de esto. Entonces ya ahí, ya tenés un plan. ¿Entendés? No es 100% dedicarte a jugar a los jueguitos. ¿Cuánto creés que afecta, o sea, todo el tema de lo que hablamos en un jugador de disc por vida cotidiana, lo psicológico, los sueños y todo? Lo emocional, sí, juega un papel muy importante. Porque vos podés tener el talento, pero si no tenés la disciplina, terminás tirando toda la basura. Si vos tenés un 100% de talento y te mandás a jugar un torneo y te sale algo mal, lo vas a dejar, ¿entendés? Lo vas a dejar. Entonces ahí es donde entra lo emocional. ¿Entendés? Es muy importante. El éxito en sí que busca un jugador profesional está en el trabajo y el talento. Si vos tenés una cosa que es el talento y no la complementás con el trabajo en términos emocional, de trabajar durante la semana también para mejorar y de que si te caes, te tenés que levantar, el talento no sirve de nada, ¿entendés? El éxito se logra con el trabajo y el talento, constancia. Para mí eso es muy importante. Yo veo jugadores que, por ejemplo, podés tener una mina de oro, podés ser el mejor, tener un potencial increíble, pero si no tenés, por así decirlo, alguien que lo lleve, un carro que lo lleve, es complicado, ¿ok? Muchas veces... El dato... No, no, no. Perdón, te interrumpí. Un dato curioso es que la mayoría de los que ganan la lotería y todo esto terminan pobres, terminan perdiendo toda su fortuna, justamente porque le falta lo emocional, ¿entendés? Claro. Terminan tirando todo a la basura porque no saben manejar su plata, ¿entendés? Claro. Bueno, eso es lo que tiene que aspirar un jugador, es a tener la constancia de decir, bueno, me puede ir mal en un torneo, al otro me va a ir bien. Y no va a ser de suerte, va a ser porque yo me esforcé, entonces voy a duplicar mi chance de que al siguiente torneo también lo gane. La verdad que me parece que ahí está la clave y también hay cosas que pueden afectar, tipo la vida diaria, justo ese día te peleaste con tu novia, te peleaste con tu viejo, estás mal, estás tipo jugando, pero en otro mundo, o sea, vos estás jugando, pero tu cabeza está en otro lado, te puede ir mal, es un torneo, pero para mí realmente lo que es tu vida fuera de juego, o sea, tu privacidad y todo lo que te pasa es muy, pero muy importante y cumple un rol fundamental. O sea, la situación de tu casa, que tu viejo te apoyen o no te apoyen, que tu viejo te digan, che, tenés que empezar a estudiar todo lo día y te rompan los huevos, te rompan los huevos, y tenés en la cabeza, me está yendo mal, no le puedo cerrar el orto a mi viejo, y son un montón de cosas que para mí se juntan, se acumulan y también hacen que, por ejemplo, el mejor capaz no pueda atopearse, ¿entiendes? Conchido totalmente. Entonces, para mí en ese sentido es muy importante, y ahora la pregunta es, ¿cómo le verías una solución a eso? Tipo, a esos bajones anímicos que te agarran, por ejemplo, en el medio de un torneo, que te des una bronca tremenda, no sé, te dan las cosas, estás pensando en otras cosas, por ejemplo, tenés un mes que decís, no, soy malísimo, no me quiero jugar al juego, que le pasa mucho a ProPlayer, que dicen, no, ya está el juego, tienen bajones anímicos, sienten que están jugando mal, pero capaz es por otra cosa, ¿cómo vos le darías un consejo a alguien que le está pasando eso, que su vida privada le está afectando mucho al juego, que sienten el bajón anímico en un torneo que es prolongado, eso, ¿qué solución tiene? Sí, primero reconocer la situación actual, ¿sí? Si estoy parado acá, donde estoy tambaleando, tengo que buscar la causa de por qué estoy tambaleando, entonces vos mirás para abajo y decís, ah, es que sí, estoy parado sobre una maderita, ¿entendés? Entonces, si vos vas a la causa y reforzás esa base que te hace estar parado tambaleando, vas a salir a flote, ¿me entendés? No podés empezar a construir un edificio desde arriba, ¿me entendés? Entonces, por más que le dediquen mucho tiempo al juego, si vos no tenés las bases bien establecidas, te vas a volver a caer y te vas a volver a caer y te vas a volver a caer y la frustración va a ser peor. Vos tenés que volver un poco, mirar al piso y decir, voy a hacer las bases. ¿Cómo hago eso? Con una buena preparación y mucha introspección. Mira, entonces, miro hacia adentro, ¿qué errores estoy cometiendo? ¿Qué me está pasando en mi vida diaria que me está impidiendo crecer? ¿Desde dónde arranqué mal, me entendés? Algo que yo siempre recomiendo justamente es la terapia. Hacer terapia puede llegar a ser caro y todo, pero es efectivo. Puede llegar a ser largo, pero es efectivo, ¿me entendés? Pero sin embargo, si no vamos a terapia, es introspección. Preguntarme sobre todas las cosas que me están pasando en la vida. ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entendés? Ponerle un por qué a todo. Y más o menos así, va a seguir descubriendo, es un camino bastante largo, pero que vas a llegar casi con seguridad a una solución y te va a permitir crecer. Por ejemplo, quizás no este mes aumente tu rendimiento, pero quizás al mes siguiente sí. Una cosa es prepararse durante la semana. Entonces vos decís, me está yendo mal. Y en la introspección te das cuenta, haciendo introspección te das cuenta, sí, pero si estoy durmiendo mal. ¿Por qué estoy durmiendo mal? Bueno, voy a ordenar esto, voy a empezar a hacer actividad física para poder llegar más cansado a la noche y dormir mejor. Una hora de actividad física. Y así vas como poniendo las maderitas que le faltan a tu base para poder tener tu pie firme sobre tierra, ¿entendés? De a poquito vas a ir creciendo. Entonces, de repente vos te vas a dar cuenta de todos los errores que estabas cometiendo y así vas a poder salir a flote, tener un buen rendimiento. Claro, eso me parece fundamental también que algo que destacó recién es que para poner las maderitas hay que hacer un esfuerzo, ¿se entiende? Si vos estás durmiendo mal, manejás un mal horario de sueño y me decís, no, es que tengo insomnio. Bueno, puede ser, pero yo veo que muchos dicen, tengo un mal horario de sueño y lo veo hasta las 7 de la mañana jugando Valorant, por ejemplo, ahora. Entonces, ahí es cuando está el error. Vos querés ser profesional en el Fortnite, que te haya bien el Fortnite, pero te quedás hasta las 7 de la mañana jugando Valorant, ¿se entiende? Entonces, ahí está el error. Por ejemplo, si querés ser profesional, dejá el Valorant y decís, voy a priorizar acomodarme durante el sueño porque no me quiero ir al Valorant, me quiero ir al Fortnite. Entonces, para mí ahí están las claves y es también, como dice, poner maderitas, pero tenés que hacer un esfuerzo. Y, por ejemplo, capaz a veces vas a tener no el apoyo de tu familia y todo, y bueno, si sentís que eso capaz te está jugando mucho la presión, y bueno, para complacer a tu familia y que tu familia capaz no te meta presión si vos sentís que eso es el error, y capaz te tengas que plantear, por ejemplo, bueno, me anoto en una materia, sé que mi prioridad es el Fortnite, pero empiezo a hacer algo también para dejar complacido a mi vieja y que no me esté quemando el bocho todo el día, si capaz realmente te afecta. Es buscar un equilibrio. Sí, muchas de esas cosas, Gori, también vienen de parte de la familia. ¿Por qué? Porque vos no estás cumpliendo con las tareas de tu hogar. Por ejemplo, si vos estás en la computadora todo el tiempo y ni siquiera colaboras lavando los platos, que es parte de la convivencia, obviamente vas a tener muchos reproches. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque vos estás constantemente consumiendo, 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 y no estás haciendo tu aporte a tu casa. ¿Me entendés? Entonces, si vos me decís, me critica por estar cuando estoy en la computadora mucho tiempo, y por ahí tiene su solución. Hacer otras cosas además de estar en la computadora, parte de todo de lo mismo que venimos hablando desde que comenzamos, básicamente. La familia cuando hace reproches por ahí es un poco injusta también en el sentido de que no entiendan lo que estamos haciendo, pero también hay que ser autocríticos y decir, ¿Hace cuánto no lavo un plato? ¿No cocino? ¿No saco la basura? ¿Entendés? Media pila. Claro, eso para mí es muy importante lo que dice Pringles, y capaz también empezar a encarar de ese lado, y no tengan miedo también de contarle a su familia lo que es el juego y meterlo, porque, tipo, ustedes tienen que entender que su viejo no caza en una, ¿entienden? Para que sean un día mi viejo y mi vieja me piden ayuda porque le instalen un programa. ¿Cómo si yo le digo, che, mirá, voy a ganar plata jugando un jueguito, voy a ser entrenador de un jueguito, y me van a decir, ¿Qué? Dejá de decir boludeces, ¿entienden? Pero si a ustedes a poco le dicen, che, mirá, hago esto, está esta plataforma que lo mira un montón de gente, mirá toda la gente que lo mira, chicos, nosotros tenemos que revolucionar nuestra generación, y es el futuro, ¿se entiende? La televisión no va a asistir más, Twitch se va a comer a la televisión, es el futuro, pero ustedes tienen que entender que la generación de sus viejos, esto no caza en una, y lo importante también es no ahnlar a tus viejos, capaz, muchas veces, sino incluirlos y decirle, mirá, esto es así, 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 y tratá de buscar una solución desde ese lado para mí, entonces para mí es muy importante eso, no se cierren ustedes en una burbuja, y tipo, no quieran contar, porque les dicen, no sé qué, no sé cuánto, traten de explicarlo de la mejor manera, que entiendan, también vas a tener reuniones familiares, y vas a tener que fumarte, no sé qué, los comentarios de tu tío, que capaz no caza una, pero bueno, o sea, ustedes tienen que ponerle la balanza, tu tío, por ejemplo, ¿te interesa lo que te dice? Bueno, listo, andá y explícale, ahora no te interesa lo que te dice, no le expliques nada, no pierdas el tiempo, pero a tu viejo y a tu vieja, que capaz te interesa lo que te dicen, que te apoyen, explícale que para mí es la mejor solución, ¿vos qué opinás, Fringles, sobre eso? Coincido totalmente, 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 por ahí muchos padres actualmente, quizás nosotros no nos enteramos, pero muchos padres están viendo a sus hijos como fuente de ingresos, eso no está bien, desde mi punto de vista no está bien, así que yo me baso principalmente en, quizás es porque soy un poquito viejo, pero me baso básicamente en ese tipo de cosas, ¿me entendés? Que a los 13 años deberías tener, así por regla, digamos, o sea, por una normativa social, no es algo que yo crea que tenga una convención, como te digo, yo tengo mis dudas con respecto al tema, pero de que no debería trabajar una persona de 13 años. Claro, a mí me parece muy bien eso, lo que deciden los ingresos de los padres, tipo, los padres está bien que te apoyen, pero imagínate que tu padre también te presiona en ese sentido, y tipo, sacás un mal resultado, ¿cómo que sacaste un mal resultado? Claro. Uy, pero no ganaste nada, y esas cosas capaz, no están buenas. Cuando ganas plata, cuando ganas plata, eh, bien, bien ahí, y cuando no ganas plata, estás todo el día en la PC jugando, todo el día jugando en la PC, ¿me entendés? Entonces, para mí, es una responsabilidad que un chico de 13 años, no debería cargar en los hombros, porque, al mismo tiempo, ¿qué está pensando él? ¿qué está haciendo? ¿cómo son los procesos psicológicos que están pasando en su cabeza? ¿y cómo se va a desenvolver el día de mañana? Es, nosotros, a lo largo de nuestra vida, estamos constantemente aprendiendo, uno de los momentos donde nosotros más aprendemos, es en la niñez, es en la niñez, no es uno de los momentos, es el momento donde nosotros más aprendemos, ¿entendés? Y donde nosotros vamos incorporando absolutamente todo en nuestras cabezas, tomando todo del ambiente, haciendo, vendría a ser una lectura de lo que está pasando en el ambiente, y un aprendizaje en base a eso, ¿me entendés? Entonces, ¿qué va a devolver ese chico que está aprendiendo al día de mañana a la sociedad? Eso es lo que yo me cuestiono. Después, otra pregunta, y la otra que es, los ejercicios de respiración, que te escuché hablar bastante de eso, ¿qué opinás de los ejercicios de respiración? ¿en qué le ves uso, si antes de un torneo, o sea, es una preparación, cómo se usan, y esas cosas? Tiene, tiene dos usos, ¿sí? Fundamentales para mí, el previo, e in-game. El previo es porque segundos antes de empezar, es cuando vos estás, tres, dos, uno, bueno, hay que poner ready, ¿me entendés? Ahí es cuando vos, cuando te sentís cerca de la acción, ¿me entendés? Entonces, tenés como ese golpe de adrenalina, y una forma es con el ejercicio de respiración, calmar esa agua, ¿me entendés? Calmar las aguas, vendría a ser. Hay dos ejercicios que yo recomiendo siempre, que también te lo recomienda todo el mundo, lo buscas en internet, es muy fácil, es el 478, durante cuatro segundos inspiramos, contás hasta siete en tu cabeza, sosteniendo el aire, y lo soltás bien lento, a lo largo de ocho segundos, haciendo el conteo de ocho, ¿no? Entonces, cuatro segundos, ¿cuántos segundos? Cuatro segundos aspirando, obviamente yo soy nargón, no puedo estar nadie cerca, porque lo dejo sin oxígeno, pero, pero es así, son cuatro segundos aspirando, cuenta hasta siete, y lo suelto despacio, contando hasta ocho. Entonces, así lo haces repetidamente, y automáticamente tu frecuencia cardíaca, también se va a acomodar, ¿se entiende? Se va a acomodar. Esto es, durante el torneo, si te sentís mucha presión, y al mismo tiempo, antes del torneo, que es donde tenés ese golpe de adrenalina. ¿Y se podría decir que también, antes de cada partida, por ejemplo, sumaría hacerlo? Sí, sí, antes de cada partida, también sumaría hacerlo, si te das una costumbre, también, y no es hacerlo una sola vez, es hacerlo repetidas veces. Eso está muy bueno, y también sumarlo, por ejemplo, al entrenamiento diario, en las prácticas, o sea, hacer una costumbre, yo así que tengo que popiar, termino la partida, y hacer el 4-7-8, y capaz al principio, no vea los resultados, tipo, no es que, uh, lo hago, listo, te refresco, me mando, empiezo a tirar 90, no, o sea, tiene que ser algo constante, como dice él, algo que se haga rutinario, algo que se haga diario, y van a ver los resultados, para mí eso está muy bueno, que se incorpore a la rutina, ahí tiene un tip, la verdad bastante clave, que lo hagan parte de su rutina, ¿y el otro? Y el otro, que lo voy a hacer a Toja, un jugador de Gambit, creo, de G2, no, de Gambit, bueno, Toja, un jugador europeo. No, de G2, uh, me arrepentí, Toja de G2, Toja de G2. Bien, a Toja, que es el suspiro, y cuando se juega, cuando hace, ¿me entendés? Es como cuando libera la presión, así, ¿me entendés? Es como que está bastante presionado, y hace, eso, vi que a él lo ayuda bastante, ¿me entendés? Para salir de esa presión que estás sintiendo, para liberarla un poco, es como engañar a tu cerebro también. Claro, eso está bueno, pero eso me parece mucho más bueno, por ejemplo, en un end, en una pelea, en un tipo, es algo que se puede hacer, y no necesita, o sea, el 478 capaz, hacerlo en el medio de un end, es complicado, pero el suspiro es, y tipo, y vos sabés que cuando estás presionado, haces eso, y vos a partir de eso que hiciste, ya sabés que está tu cabeza anulada, entonces como está tu cabeza anulada, capaz no estabas pudiendo ver la zona, entonces que el suspiro, capaz también sea una cal para tu cerebro, o sea, estoy recibiendo mucha presión, y no estoy pensando en esto, que sea algo como un mensaje automático, ¿está bien lo que dio? Exactamente, perfecto, en ese sentido, también está muy bueno, entonces tenemos un ejercicio, que es el 478, ¿no? Sí, 478, que es para lo que es previo al torneo, partidas antes, o un miden capaz, se puede hacer cuando están plantados, están tranquilos, pero el suspiro capaz, para peleas, cuando sentimos presión, y no podemos capaz, estar cuatro segundos, porque es mucha presión, el suspiro, que sea una cal para nuestro cerebro, decirnos, tu corazón está mil, está teniendo latido muy fuerte, y te está nublando la vista, está jugando mecánico, y ahí va un poco, la pregunta tuya, que una de las preguntas que es, el corazón a mil, cuando yo veo gente en el end, por ejemplo, muy buena, como Klitsch, por ejemplo, yo le veo a Klitsch, que es buenísimo, pero yo le veo que en el end, literalmente, su corazón para mí está así, y el chabón no piensa, o sea, el chabón está mecánico, y lo ves que es de un capaz, pero ves que está haciendo cosas, ves el minimap, y decís, ¿para qué lado está yendo hermano? ¿Por qué? No es porque sea mal el jugador chico, y no pueda ver el mapa, eso es porque su corazón le nubla la vista, entonces, ¿hay alguna manera de trabajar eso? Yo a los chicos, les digo justamente, con este tema de la respiración, es que se hagan un pulmón, el pulmón es justamente esto, para respirar, ¿sí? Cuando están bajo eso, normalmente están haciendo, están siendo tan mecánicos, que hacen un patting, el solo patting, por ejemplo, que va rampa escalera a piso, rampa escalera a piso, y no se frenan en ningún momento, están constantemente, en su cabeza, avanzando, ¿entendés? Entonces, yo les digo, mirá, tenés que hacer un pulmón, tenés que hacer una pausa, ¿sí? Y en esa pausa, pensá, respirá, y pensá, mira tu inventario, fíjate, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está la zona? ¿Cuáles son mis posibilidades? Todo, haciendo un cubito, un pulmón, ¿entendés? Una pausa mental, ¿no? Exactamente, es bastante análogo, justamente, el cubo a un pulmón, así que, le puse así, y es justamente eso, y sirve exactamente lo mismo, también, para cualquier situación del juego, es hacer un pulmón, hacerte un cubo y pensar, ¿sí? Me parece muy bueno eso. Es eso, y respirar, respirar, y pensar. Vamos con la otra, que sería, esto es muy, muy importante, y para mí, hay jugadores que lo tienen, hay jugadores que no, pero los enojos en los torneos, los tilteos. Sí. ¿Cómo lo manejamos? Si ya es un hábito cotidiano, o sea, pierde una custom, leo Pepito L2, y le voy a la cama así, y tengo ganas de romperle la cabeza a alguien. ¿Cómo se maneja eso? Fundamental, para mí, es entender que todos pierden, que todos se equivocan, hasta los mejores, ¿sí? Todos pierden, todos se equivocan, o solo uno va a ganar, esa partida en particular, además. Entonces, si vos no te das lugar, a vos, a equivocarte, entendiendo, que estás en un proceso de aprendizaje, y que no sos perfecto, y que del error, se aprende, si no hay error, prácticamente, aprender, va a ser mucho más lento. Entonces, si no te das lugar, a equivocarte, es muy difícil que aprendas. ¿Entendés? Entonces, si vos entendés que todos pierden, cuando pierdas, vas a entender que el error es una parte del aprendizaje, y lo vas a tomar incluso como algo positivo. ¿Me entendés? Una cosa que noten ese tipo de jugadores, es que siempre le echan la culpa al resto, ¿sí? Siempre es culpa del juego, siempre es culpa del otro jugador. Entonces, si nosotros somos un poquito autocríticos, vamos a empezar a superar eso, y al mismo tiempo poniéndolo en práctica, o sea, media pila, siempre me tilteo, siempre me tilteo, siempre me tilteo. Y bueno, hay que trabajar en no tiltearte, hay que trabajar en eso, en controlarte a vos mismo, ¿me entendés? Si vos te lo pones como un desafío, ¿me entendés? Y al mismo tiempo, hacerte cargo de tus errores, es muy posible que con el paso de las semanas, lo soluciones. Ahora, si vos en una semana, no, que esto no me funciona una mierda, y volvés a tirar toda la mierda, es justamente porque no estás dispuesto a mejorar ese aspecto de tu vida. Y al mismo tiempo, otro, volviendo un poco atrás, es hacer terapia, y descubrir por qué, ¿por qué? ¿me entendés? ¿Por qué me enojo tanto? ¿me entendés? ¿Qué tanta seriedad le estoy dando al juego? ¿El juego está manejando realmente mi vida, o yo estoy manejando el juego? Muy buena frase esa, muy buena frase, y también hablamos ahí capaz lo del equilibrio, que el juego no sea tu vida, porque ahí la cagaste, literalmente. La otra pregunta es, ¿cómo manejar los nervios, o el tembleque? ¿en un torneo? ¿Volvemos a lo mismo de los ejercicios? ¿O cómo harías vos para manejar a alguien que se pone nervioso siempre, y capaz tiene toda la capacidad, pero literalmente se pone nervioso, y él lo intenta solucionar, pero capaz no está encontrando el problema? Algo muy importante siempre es identificar la causa. Esto parte siempre de la autoconfianza, del autoconcepto también que tenemos nosotros mismos. Si nosotros no trabajamos durante la semana y no nos esforzamos durante la semana simulando la situación del torneo, cuando lleguemos al torneo va a ser algo nuevo, y muchas veces parte del miedo. Nosotros los humanos le tenemos miedo a lo nuevo. Entonces, si nosotros hacemos que esto se vuelva algo cotidiano para nosotros, algo automático, va a ser mucho más simple. ¿Entendés? Entonces, lo más importante para controlar los nervios es la preparación previa, amigos. Lo más importante es la preparación previa. Una buena rutina durante la semana. ¿Sí? Eso es importante. A medida que pase el tiempo, van a ir ganando experiencia. ¿Sí? La experiencia va a ser su mejor aliado. Si vos jugás tres torneos, te vas a poner nervioso. Si vos jugás cuatro torneos, cinco torneos, vas a ir más o menos ya adaptándote a ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa? Si vos tan solo jugás los torneos, cada semana va a ser un nuevo enfrentamiento contra tus nervios. ¿Entendés? En cambio, si vos enfrentás durante la semana esos nervios también, con customs o con cosas así, vas a llegar mejor preparado al fin de semana. Entonces, con todo esto, poniéndote en los zapatos de un profesional, como les digo, van a ir avanzando. Ahora, ¿qué pasa? Hay veces que los nervios surgen de otro lado. Y ahí es cuando nosotros no tenemos que preguntar. Volvemos a lo mismo. ¿El juego me está manejando la vida o yo estoy manejando el juego? ¿Entendés? El juego realmente es mi vida. ¿Entendés? Si vos tenés un orden en tu vida, normalmente, al momento de jugar, vas a ser también ordenado. ¿Entendés? Si vos entras a la partida y entras ya nervioso, tu partida va a estar mal. ¿Entendés? Si vos jugaste cuatro partidas y la jugaste mal y te enojaste, te recomiendo dejar de jugar. ¿Entendés? Dejar de jugar por diez minutos. No te recomiendo jugar más de tres o cuatro partidas por hora. ¿Entendés? Porque si no, vas haciendo una bola de nieve que va a terminar desencadenando en que saques cuarenta puntos en la primera partida y en todas las otras hagas solamente dos puntos. ¿Entendés? Entonces, jugar más de cuatro partidas por hora puede llegar a ser perjudicial. Bueno, dicho esto, pasamos segundo bloque. ¿Sí? Esto es para prevenir el tembleque. Que me parece más importante eso, identificar la causa. ¿Sí? Mantener un orden, hacer una preparación previa durante la semana y ponerse en los zapatos del profesional. En base a eso vas a llegar a los torneos mejor preparado. ¿Ahora qué pasa? Si aparece igual, si aparece igual, que es muy posible porque depende de muchas cosas de nuestra personalidad, ya vamos con las cosas in game. ¿Sí? Los ejercicios de respiración, los mensajes que nos damos a uno mismo. Cuando nosotros matamos a alguien y le decimos sos un choto de mierda, el mensaje estamos echándole la culpa al otro, que nosotros lo matamos porque el otro es malo. ¿Entendés? En cambio, si nos decimos a nosotros mismos soy muy bueno, ¿entendés? Vas a ir cambiando el autoconcepto tuyo, ¿entendés? En lugar de lo maté porque él es malo, va a ser un mensaje tuyo positivo, lo maté porque soy bueno, ¿entendés? Vas a ir mejorando tu autoconcepto. Lo mismo cuando te matan. Si te matan, no decís este malo me mató, no es ¿qué hice mal yo para que el otro me mate? ¿Entendés? Y en base a eso vas a ir mejorando, ¿sí? Son muchos pasos. Los mensajes a uno mismo que nos transmitimos son positivos. Otra cosa, por ejemplo, con el tema de los ejercicios de respiración también entran ahí, ¿sí? Cuando nosotros los terminamos de matar normalmente es cuando liberamos la tensión. Entonces viene el suspiro. Ahí es donde entraría, es liberar la tensión. Si no, nosotros nos quedamos con toda esa adrenalina y por ahí eso nos lleva a tomar malas decisiones y nos hace estar nerviosos a lo largo de toda la partida. ¿Me entiendes? Entonces, algo que yo noté también hablando con uno de los jugadores con los que trabajé anteriormente es que si él hablaba con alguien en llamada o si él estaba con una música bastante baja su rendimiento in-game mejoraba porque su cabeza estaba focus en el juego y al mismo tiempo en esos momentos vacíos donde tu cabeza tiene que mantener el focus y al mismo tiempo es donde aparece el nervio el nerviosismo perdón es donde él escuchaba la música o escuchaba a alguien hablar a la par suya entonces lo tranquilizaba. Algo que realmente a mí me dijeron o vi que servía afuera que capaz es un consejo es el tema de buscar capaz una situación parecida para entrenar cuando no había nada para entrenar no había custom era toda una bosta una situación que te puede poner en un torneo también es que hay mucha gente le genera también mucha adrenalina y las wagers jugar wagers y tipo por ejemplo jugás una wager por 5 dólares y que no te tiemblen entonces ponerte en esas situaciones y tipo perdí de dólares no, no, tranqui che, perdí de dólares pero me sirvió para eso entonces cuando llegues al torneo claro ¿me entendés? es todo parte de la preparación previa leí ahí también en el chat sí es clave no estar con alguien gritón porque si vos te la estás intentando subir a vos mismo y tenés a alguien que se está quejando constantemente vas a empegurar tu rendimiento entonces vos tenés que juntarte con alguien que esté en la misma situación que vos ¿me entendés? eú estemos en llamada pero no gritemos de última hablemos en alguna situación en particular nos repetemos ¿me entendés? nos respetemos hagamos nuestro juego ¿me entendés? estamos acá para mejorar no para quejarnos entre nosotros ¿me entendés? un ambiente de torneo exactamente vos por ejemplo ahí al no tener a alguien gritando a la par si vos te equivocás no vas a entrar en la misma queja con él si vos te equivocás vas a decir uy me mandó una cagada ¿me entendés? o quizás todavía no sé que me mandó una cagada y creo que es un error del juego ¿me entendés? o cosas así pero no vas a entrar en la queja y vos al mismo tiempo te vas a poner en el compromiso de no hacer que el otro entre en la queja ¿me entendés? claro sin embargo y si no estás en llamada con alguien porque no conseguís alguien así transmitirte los mensajes a vos mismo y no en tu cabeza solamente quizás también en voz alta dale dale bueno yo puedo o vamos viejo vamos pensá relajate respirá y ahí viene ¿me entendés? porque por ahí todo te queda en tu cabeza y no lo soltás hablándolo por ahí sí que lo soltás y sí le das sí lo haces real si te queda en tu cabeza por ahí no termina de ser real ahora si vos lo hablas es cuando se hace real ¿me entiendes? veo que muchas veces la gente en torneos de 3 horas pierde yo veo a gente que es Pringles vos también lo debes ver que gente va a decir como mierda no tope a este chabón pero literalmente es por la mentalidad que tienen cuarta partida que murieron y no se ven en el top 10 no boludo soy horrible ya está tiro el torneo a la mierda ya está me voy a correr a todo total me chupo un huevo el torneo no le puedo dar vuelta y ustedes no entienden y yo les puedo mostrar ejemplos de pibes que dan el torneo vuelta con 4 partidas ¿entiendes? con 3 partidas se da el torneo vuelta entonces obviamente que vos tenés que tener en tu cabeza che tengo la chance reducida eso lo van a pensar todos pero igual no tienen el torneo a la basura a la media hora no se tilten jueguen tranquilos y para mí esa es una de las claves la mentalidad en un torneo de Fortnite durante 3 horas estar focused tener una actitud positiva pase lo que te pase para mí es algo que muy pocos jugadores lo pueden mantener y es muy pero muy complicado no sé si lo hablamos al comienzo del stream yo creo que cuando empezamos el stream es cuando vos me preguntaste ¿qué tan importante es la emoción al momento de competir? y yo te dije es un gran porcentaje el talento solo no hace nada si no hay trabajo ¿sí? y el trabajo es lo que te ayuda a controlar toda esta emoción el éxito se logra con el trabajo y con el talento con una cosa no vas a lograr absolutamente nada el trabajo a lo largo del tiempo te puede llegar a cubrir las faltas que tenés en el talento pero si tenés talento y no tenés trabajo no vas a llegar nunca al éxito nunca al éxito vas a vas a conformarte con las miguitas que es salir en una cashca punto 4 ¿me entiendes? entonces si tenés talento tenés que trabajar para llegar al éxito si no te conformás con la amiguita y sos un mediocre vamos con otra pregunta ¿cómo ganar confianza en uno mismo? esa ya más o menos la respondiste pero si la querés dejar más clara porque había mucha gente que estaba preguntando ¿cómo ganar confianza en uno mismo? todo parte del auto esquema personal digamos reconociendo mis puntos fuertes y mis debilidades si si yo perdí en una pelea porque justamente tuve un error mecánico vos ya vas a saber que bueno tengo otros puntos fuertes tengo que trabajar en este punto débil ¿sí? pero no me voy a desmotivar por haber perdido en algo que yo ya sé que está mi error y que si vos sabés tu error es la base para poder corregirlo ¿sí? cuando vos no sabes el error estás perdido estás perdido estás como ciego si vos reconoces tus puntos fuertes por ejemplo bueno soy muy bueno en el posicionamiento entonces voy a buscar la posición full en esta partida ¿me entendés? y voy a intentar potenciar este aspecto este punto fuerte que tengo y al mismo tiempo voy a intentar corregir este punto débil ¿me entendés? reconociendo cuáles son justamente mis puntos fuertes y mis puntos débiles voy a tener las bases para generar autoconfianza ¿sí? la autoconfianza casi siempre se basa en esto en el autoconcepto en el auto esquema que tenemos de nosotros mismos ¿sí? lamentablemente el mejor va a ser uno solo entonces la vida no es de color de rosa te vas a caer y te vas a desmotivar y la vas a pasar mal los mejores además de caerse se levantan ¿sí? eso es lo que lo que distingue al buen jugador del mal jugador no tan solo en los deportes electrónicos en la vida un jugador que seleccionó muchas veces volvió a jugar y terminó siendo el mejor ¿me entendés? y así ir poniéndote las varas Maradona digo Tevez no salió directamente de de fuerte apache a la Juventus no Tevez se puso distintas metas y fue atravesando distintos clubes hasta llegar a la Juventus y jugar en la selección bueno en los deportes electrónicos pasa lo mismo ¿sí? te tenés que ir poniendo distintas varas y no podés saltarte todo esto ¿me entendés? si pegaste un golpe mejor hermoso ¿me entendés? pero los golpes normalmente son hacia abajo porque la vida no siempre es linda los mejores se caen los mejores se equivocan pero otra cosa que hacen los mejores se levantan viejo ahí está a ver esa pregunta desea en medio que nosotros creo que no la podemos responder muy bien el tema de recomendar algo para comer o beber ante un torneo capaz es complicado pero hay algo que se puede responder una banana y puede sonar gracioso pero sí la banana tiene mucho magnesio algo con muchas vitaminas siempre una fruta o algo así te puede venir muy bien antes de jugar el torneo no comes algo que te achanche por ejemplo una hamburguesa de mcdonald's porque te va a tirar para abajo ¿entendés? o sea comer un yogur con cereales algo que te dé energía para jugar y no a tal punto de tomarte una bebida energizante porque vas a llenar tu cuerpo de cafeína y la cafeína se va del cuerpo pum te haces mierda ¿entendés? algo que te dé energía como justamente un yogur con cereales una fruta una banana todo esto no sé qué más puede ser bebida bebida energética no no o sea la bebida energética dura más o menos 40 minutos el tema de la cafeína y después la consume el cuerpo y tipo como que el cuerpo ya la consumió toda y empieza el bajón o sea tenés un alto pero después tenés el bajo ¿se entiende? entonces para mí lo mejor es constancia y no tener un alto y un bajo por eso las bebidas energéticas capaz no logran ser útiles en el tema de por lo menos no lo veo recomendable para nada como dice Pringles comer tranqui no te comas algo que tengo una gana de bajonear una siesta porque no da comer bien ese día también ya una rutina de comer bien es importante como habíamos dicho pero bueno comer bien ese día para estar activo y dormir bien es clave también el sueño es clave y esto de que hablábamos también antes de mantener más o menos como la misma rutina vendría a ser en la preparación que en el torneo ¿entendés? para que el torneo termine siendo algo más cotidiano para vos no te agarre de golpe claro después ahí ahí está y otra pregunta Pringles que capaz no sé si vas a poder pero literalmente no sé la preguntaron mucho es ¿masturbarse? ¿aumenta el rendimiento o reduce el rendimiento del juego? te ayuda a liberar muchas tensiones puede resultar gracioso ¿no? pero si lo haces una vez lo vas a tener que hacer siempre porque vos te vas a acostumbrar a jugar con determinado con determinada eh mema en tu cuerpo determinada actividad determinada actividad en tu cuerpo entonces si lo haces una vez hay que hacerlo así ah bueno eso ¿cuántas horas recomiendas jugar? para mí es no sé si las horas pero me parece clara la frase que vos dijiste de que la vida no sea el juego o sea que tu vida no sea el juego exactamente y cada vez que entres al juego es para dedicar a mejorar vendría a ser ¿me entiendes? o sea no pierdas el tiempo en el juego no rinde bueno voy a practicar tres horas y después voy a jugar otras tres horas por jugar ¿me entiendes? no jugaste seis horas ¿me entiendes? entonces es jugás el tiempo que necesitas vos es relativo a cada persona pero recomiendo tres horas porque son los que duran los torneos tres horas descansar una hora y en base a eso esas tres horas utilizarla para hacer algo en particular no utilizarla para jugar por jugar ¿no? ir haciendo algo si no vas a perder el tiempo y vas a terminar seis horas jugando y no vas a tener ningún resultado entonces si vos te sentás a jugar jugá a algo sé algo no pierdas el tiempo si no se te pasan las horas y horas y horas jugando y no practicaste absolutamente nada hablar las cosas en voz alta calear en voz alta digamos si estás jugando en solitario calear en voz alta porque te va a te va a resultar gracioso pero te hace mantener el foco justamente pasa de lo mental a lo real si vos lo hablás lo haces real entonces si vos estás jugando y al mismo tiempo te estás hablando vas a mantener el focus ¿entendés? entonces vos por ahí tengo que ver la zona ¿entendés? si vos lo tenés en tu cabeza viaje si vos lo decís tengo que ver la zona lo vas a hacer ¿entendés? es como lo de respiro o sea que todo lo que pasa por tu boca hace una cal para tu cerebro ahí texer pone algo que ya respondimos que justo llegó hay alguna manera de sacarse los malos hábitos en el juego para mí la preparación previa o no coincido totalmente la preparación semanal vos cuando estás aprendiendo a jugar por ejemplo vos decís estoy aprendiendo a jugar y un hábito que a medida que aprendes te pones generas mañas ¿sí? por ejemplo estás aprendiendo a manejar una maña vendría a ser no poner el niño ¿me entiendes? es una maña que yo tengo ¿me entiendes? si vos lo empezás a ser consciente es como volver atrás en el proceso de aprendizaje y volver a arrancar ¿me entiendes? es como cambiar una vince ¿me entiendes? el tema de las mañas es constantemente reprochártelo a vos mismo pero no en el sentido negativo sino en el sentido de quiero hacerlo mejor que esto ¿me entiendes? quiero hacerlo mejor que esto lo volví a hacer todo este tipo de cosas ¿me entiendes? claro hay una pregunta muy interesante también es ¿qué hago si me estoy dedicando a pleno? y para mí muchos dicen que se están dedicando a pleno y eso es una real mentira porque juegan por jugar por ejemplo o sea están dos ceras en el juego de Evo que meto el día y le digo ¿qué resultado sacaste? y me dicen y le decís ¿qué resultado sacaste? estás jugando igual que ayer ¿se entiendes? entonces estuve jugando PG todo el día con los chicos después entraron un par de pibes me metí a las rotativas de tal eso no es entrenar y no es dedicarse a pleno ¿se entiende? entonces mucha gente agarra y dice me estoy dedicando a pleno pero es una gran falacia y mentira y ahí es cuando también viven una nube que no es una realidad es una realidad paralela por así decirlo tu mente te está diciendo que te está dedicando a pleno pero la realidad es que no te está dedicando a pleno tu mente te está diciendo que estás muriendo por la suerte del juego pero en realidad ya no estás muriendo por eso entonces también es muy importante plasmar la realidad sobre la mesa y siempre lo de autocrítico y me parece clara la introspección que dice Pringles eso para mí es la base de todo si vos no tenés esa mirada en el juego no vas a progresar competitivamente entonces es muy importante no vas a progresar